Sin más preámbulo, quiero pedirle que por favor me pueda acompañar a la palabra del día de hoy. Tengo el honor de poder predicarles la palabra del Señor. Y esta es una historia que de verdad ha bendecido mucho mi vida durante estas semanas y con la cual me he sentido tan profundamente identificado. Así que sin más preámbulo, por favor, quiero que me puedan acompañar al libro de Marcos en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Leo la poderosa, la eterna y la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, en versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, dos puntos, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro de Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que le lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por esta palabra. Ahora, creemos con todo nuestro corazón que tú estás en el asunto. Creemos con todo nuestro corazón que tú tienes algo para decirnos en esta hora de la tarde. Señor, glorifícate. Tú como siempre, Señor, eres el celebrado, como siempre eres el adorado, el exaltado. Y hoy día no es la excepción, eres nuestro principal invitado en esta hora de la tarde. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta es una palabra que sin lugar a duda todos la hemos escuchado, todos la hemos conocido, todos sabemos de qué se trata. Y sé que cuando comienza estamos hablando de un hombre llamado Jairo. Estamos hablando del principal de la sinagoga de ese lugar. Y muchas veces, y me pasa y yo sé que quizás a muchos también aquí les ocurre, que cuando leemos las historias generalmente, digo generalmente por no decir siempre, nosotros leemos las historias como apartadas. Leemos las historias como algo completamente distinto. Leemos las historias como que son completamente separadas del resto. Pero aquí lo que les quiero decir es que es una sola historia. ¿Qué les quiero hablar? Jesús viene de Gadaria, de la isla de Gadaria. Por eso cuando comienza, comienza diciendo que viene de la otra orilla. Jesús acaba de liberar al endemoniado de Gadaria, el conocido como el endemoniado gadareno. Jesús acaba de hacer milagros impresionantes. Recuerden que el ex endemoniado de Gadaria ahora le está diciendo, Señor, yo quiero estar siempre contigo. Hay una versión que dice, Señor, yo quiero seguirte. Pero Jesús le dice, no, anda a tu familia, anda a tus amigos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Y él se transforma en un verdadero evangelista de Decapolis, que significa diez ciudades en todo ese sector de Gadaria. Y luego de eso es cuando Jesús toma la barca y va a la otra orilla. Es aquí cuando encontramos entonces una nueva historia. Y me impresiona porque cuando comenzamos en esta historia, en esta orilla, quien se le acerca a Jesús es el principal de la sinagoga llamado Jairo. Su hija está agonizando. Su hija está gravemente enferma y solo es cuestión de tiempo para que ella muera. Jairo dice la palabra de Dios y hay una versión que le dice que le rogaba con gran ruego. Hay otra que le dice, le imploraba que por favor fuera a su casa a sanar su hija. Nótese, estamos hablando de un principal de la sinagoga. Estamos hablando de alguien que tiene una posición, un estatus. Alguien que tiene una autoridad espiritual. Alguien que tiene una autoridad legal sobre Israel. Pero ahora está rogándole al Señor. Todo parece normal. Todo parece genuino. Todo parece que todo toma forma de la forma correcta. Estamos hablando de la historia de Jairo. Pero en medio de plena historia, cuando dice la Biblia que Jesús le dice, ok, vamos a tu casa, te acompaño, vamos. Lo que Jesús le está diciendo, vamos. Vamos a ir a llevar sanidad sobre tu hija. Vamos a ir a levantar a tu hija, tu hija de 12 años que está muriendo. Hoy día el Señor va a hacer un milagro. Yo voy a ir y voy a hacer un milagro. Parece que toda la historia se torna fantásticamente bien. Pero algo sucede. Alguien irrumpe en plena historia. En la historia de un hombre llamado Jairo, aparece una mujer que ni siquiera tiene nombre. Irrumpe alguien en su historia. Era su historia. Era la sanidad para su hija. Pero esta mujer, sin pedir permiso ni perdón, irrumpe en esa historia. Por eso, como número uno, quiero decirle, alguien me robó mi turno en la historia. Y quiero comenzar con eso. Porque la historia legítima es de Jairo. Pero la mujer del flujo de sangre, de que no sabemos su nombre, es ella la que le roba toda su atención a Jesús. Es ella que literalmente aparece ni siquiera de frente, sino aparece por las espaldas. Es una mujer que aparece en una historia ajena. Es una mujer que irrumpe donde no la llamaron. Es una mujer que interrumpe la historia correcta de desesperación de un padre que lo único que quiere es ver a su hija sana y salva. Esta mujer aparece escondida de la nada. Le quita todo el tiempo valioso que le pertenecía a Jairo y a su hija. Esta mujer que pareciera todo un distractor y que pareciera que literalmente lo que está sucediendo es que todo el poder y la autoridad que estaba destinada para la sanidad de su hija, ahora alguien se la robó. Alguien la quitó porque solamente dijo en su corazón, si tocase el borde de su manto, entonces serás sano. Lo más curioso de todo es que precisamente lo que ella pensó fue lo que sucedió. Y Jesús, todos conocemos el resto de la historia, Jesús siente que virtud sale de él, autoridad sale de él y empieza a preguntar, ¿alguien me tocó? No era el mismo sentido que los discípulos le daban, Señor toda la multitud te aprieta. Jesús estaba diciendo, alguien me tocó en el sentido de autoridad, virtud, poder, sanidad salió de mí. Todo el resto, no vale la pena decirlo porque tú y yo lo conocemos, pero quiero decirte un poco con respecto a esto. Y vuelvo a leer este título, alguien me robó mi turno en la historia. Y quiero referirme a personas que en este minuto quizás nos están escuchando a través de la radio, gente que nos está viendo en medio de todo momento difícil de quebranto. Y quiero hablarle a personas que quizás en este momento están experimentando un tiempo de dolor. Un tiempo donde parece que el Señor se olvidó de ti. Un momento donde alguien irrumpió en tu historia. Tu historia pintaba para buena, tu historia pintaba para bien. Parece que este fin de año ibas a terminar con éxito. Te tomaste, creíste de la palabra de este año. Creíste de seguridad y éxito sobre tu vida. Creíste en lo que decía Segunda de Corintios 20.20, Segunda de Crónicas 20.20. Creíste en lo que Dios iba a depositar sobre ti, pero alguien se apareció en tu historia. Alguien se cruzó donde no lo llamaron. Más encima alguien llegó por la espalda. Yo no sé cuánta gente hoy día se siente identificada con esto. Quizás en tu trabajo. En el minuto que ya tenías algo hablado con el gerente. Pero alguien irrumpió de otro lugar. Alguien parece que negoció por debajo de la mesa. Alguien parece que en un café o justo en el almuerzo hubo un momento de muchas risas y parece que justo en ese momento se metió y resulta que el diseño, el ascenso, el cargo que había sido depositado para ti, alguien te lo robó. Parece que Dios ya no está. Parece que Dios se olvidó de ti. Pero quiero decirte, no es así. Y quiero hablarle a mucha gente que dijeron, estamos terminando este año y parece que todas las promesas que Dios hizo durante todo este año no se cumplieron. Dios se olvidó de mí. Y había gente cercana a mí que de repente irrumpió en mi historia, que era mi historia con nombre y apellido y ahora a esa persona le está yendo bien. Ahora a esa persona que clamó por sanidad, cuando yo fui el primero que clamó por sanidad, esa persona está recibiendo la sanidad. Esa persona está recibiendo los milagros. Esa persona está recibiendo la provisión. Y quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Cristo sigue atento a tu necesidad. Cristo sigue atento a lo que Él ha depositado sobre tu vida. Él sigue marcando tu vida. Alguien diría la chilena, alguien se te coló en la historia. Y quizás para mucha gente parece que septiembre, no sé, septiembre, diciembre se transformó no en un mes de catapultarte, sino un mes de sepultarte. Y quiero decirte que Dios hoy día como nunca, quiere que sigas creyendo en el proyecto que habías hablado con Jesús. Y quizás ese proyecto se llama matrimonio, quizás es la necesidad que necesitabas urgentemente de sanidad o la libertad que requerías para tus hijos, de las drogas, el alcohol o quizás cuantas otras cosas. Pero Él sigue en pie. Por eso como número dos quiero decirte, no abandones porque viene tu milagro. Y quiero decírtelo mirándote a los ojos. No abandones porque viene tu milagro. Viene tu milagro. Marcos capítulo 5, 35, 36, miren lo que decía. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, pero Jesús, quiero decirte que siempre en medio de las malas noticias hay un pero de Jesús. No estoy hablando de tus peros o los míos, estoy hablando de un pero de Jesús que interrumpe las malas noticias. Y por eso vuelvo a leerlo. Dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, Jairo, no temas, cree solamente. Y hoy día Dios te dice a ti, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pero pastor, ¿cómo me dice esto? Si acabo de ver que acabo de perder el trabajo de mi vida, no temas, cree solamente. Pero ¿cómo me dice esto? Si mi matrimonio hoy día hasta el borde del quiebre, no temas, cree solamente. Quiero decirte que no abandones porque aunque pareciera que Jesús está atendiendo a otros y no a ti, Él no se ha olvidado de ti. Eso no significa de que Él se ha olvidado de ti. Aunque esté atendiendo a otros, Él no se ha olvidado de ti. Y aunque quizás en este preciso momento te dijeron que el banco definitivamente iba a rematar tu casa, tal vez en este preciso instante acabas de recibir un diagnóstico de muerte en contra tuya. La enfermedad o aquellos pequeños equistes o aquellas pequeñas cosas que te encontraron resultó que era cáncer. No era simplemente un mioma nomás. Y hoy día estás recibiendo pésimas noticias, sentencias de muerte sobre ti. Quizás hoy día te acaban de decir que tu matrimonio murió y en vez de producirse sanidad te están pidiendo el divorcio. Quiero decirte, no temas, cree solamente, cree solamente. ¿Por qué? Como número tres, no abandones porque tu milagro viene. Tu milagro viene. Tu milagro viene sobre ti y cree que ese milagro se va a soltar sobre tu vida. Tal como lo hizo con Lázaro, todos recordamos la vida de Lázaro, que ya habían pasado cuatro días, ya estaban en estado de putrefacción, ya se estaba descomponiendo. Su hermana cuando aparece Jesús le dice, llede ya, mi hermano ya está de mal olor, ya no hay nada que hacer. Quiero decirte que aunque las cosas huelen mal, quiero decirte que aunque parece que perdiste, quiero decirte que aunque parece que todo murió, quiero decirte que aunque parece que ese proyecto que comenzaste hoy día se desintegró, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, Él sigue estando atento a lo que te dijo y aunque alguien apareció en tu historia y aunque alguien te robó tu historia, tu historia sigue siendo escrita a través de la sangre preciosa de Jesús. Tú sigues más vigente que nunca en el corazón del Señor, Él sigue más atento que nunca en lo que vas a hacer en tu vida porque quiero decirte Iglesia, Jesús nunca llega tarde. Jesús no llegó tarde aunque habían pasado cuatro días de la muerte de Lázaro, Jesús nunca llega tarde. Aun cuando pensaste que te sacaron y te quitaron de esta película, de esta película que describía tu propia historia, quiero decirte que Jesús vuelve a incluirte otra vez y vuelves a ser el protagonista de la historia de tu sanidad, vuelves a ser el protagonista de la historia de tu libertad, vuelves a ser el protagonista de la libertad de tu matrimonio, vuelves a reenamorar a tu esposa y paralelamente te reenamoras tú. Quiero decirte que Él no se ha olvidado de ti, cree, cree, cree y verás milagros del Señor sobre tu vida. Juan capítulo 11 versículo 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Estamos hablando de la muerte de Lázaro y estamos hablando de que sus hermanas están desesperadas. Piensan que ya finalmente murió. Jesús les está hablando de resurrección. Ellas dicen, sí, es verdad, en el día venidero todos vamos a resucitar, pero no le estaba hablando de eso Jesús, le estaba hablando de Eloy. Y en esta tarde yo también quiero hablarte de Eloy. Quiero decirte que hoy día el Señor quiere hacer milagros sobre tu vida y la promesa de Juan 11.40 hoy día es para ti. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cuál es la cláusula de este contrato para alcanzar los resultados? Es creer. Es creer. La palabra de Dios es tan simple en algunos aspectos. Es solo creer. No te he dicho que si crees todo es posible. El creer marcará la diferencia. Pero ¿saben lo que sucede queridos amigos y queridos hermanos? Muchas veces hemos pensado que la fe pasó de moda. Pero quiero decirte que la fe no pasó de moda. La fe sigue más activa que nunca y la Biblia nos habla con respecto a eso. Si tuviésemos fe solo como un pequeño grano de mostaza entonces le diríamos a los montes, a los problemas, a las montañas que se quiten, que se muevan y eso sucedería. Hoy día es tiempo de volver a creer. No te estoy generando falsas expectativas. No te estoy hablando de una fe fantástica. No te estoy hablando de una fe que quizás hoy día puede pasar como si fuera una película. te hablo de una fe real. ¿Y saben cuál es el grave problema? Que muchos de nosotros me incluyo en algún minuto de nuestra vida nos olvidamos de las maravillas del Señor. Nos olvidamos que somos un milagro y nos olvidamos que hemos visto milagros del Señor. Y dígame si no es cierto la misma poca gente que tenemos hoy día aquí y yo estoy seguro que cada uno de los que están acá han visto un milagro del Señor. Y si no han visto un milagro en su vida han visto un milagro en algún amigo, han visto un milagro en algún familiar, han visto un milagro en alguien cercano. Señoras y señores no estamos vendiendo humo estamos hablando verdad. He conocido gente que ha sido sanada de cáncer, gente que ha estado condenada a la muerte, que recibieron un diagnóstico de muerte. Tengo un amigo que tenía un tumor de 18 centímetros en su colon, más encima el tumor se abrió por lo tanto no estaba encapsulado, se produjo una metástasis en todo su cuerpo y saben que cuando todos los médicos dijeron que iba a morir, que lo máximo que podía vivir eran seis meses, Dios se encargó de dar la última palabra y ya de eso han pasado diez años donde no existen células cancerígenas en su cuerpo, Dios es real, no te hablo de mentiras, te hablo de una realidad, te hablo de milagros poderosos que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Señoras y señores sus milagros están más vigentes que nunca, por eso no abandones, sigue creyendo, no abandones porque Él sigue estando contigo, pero pastores que mi matrimonio ya murió, pastores que mis hijos están, sucumbieron ante la droga y no solo sucumbieron ante la droga sino que ellos están en situación de calle, ellos viven en la calle, ellos viven en los sectores, las faldas de cerro, ellos viven en la ribera del Mapocho, ellos viven, no importa lo que esté pasando tu familia, no importa lo que esté pasando el día de hoy, quiero decirte que no existe una enfermedad lo suficientemente grave que Jesús no pueda sanar, no existe un pecado lo suficientemente grave que Él no pueda perdonar, para Él no hay imposibles, solo cree y verás la gloria de Dios, solo cree y verás la gloria de Dios, Juan capítulo 11 versículo 25 me encanta lo que Jesús le dice a Marta y María y lo que le dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, quiero decirte solo cree, solo cree, no importa los sueños que hoy día tuviste que sepultar, quiero decirte que aunque Lázaro estaba en medio de esa tumba, hoy día el Señor quiere hacer un milagro en tu vida, no importa si alguien se cruzó en tu historia, quiero decirte que Él se va a encargar de hacer el milagro, tú debes y el mío solo creer, cree porque para el que cree todo es posible, cree porque para el que cree todo es posible y número 4 las malas noticias no pueden apagar tu fe, siempre pareciese que cuando ya estamos alcanzando las cosas de un de repente no llegan malas noticias, y sé que hay gente que se está identificando con lo que estoy diciendo y pareciera que cuando ya estás listo, cuando estás por obtenerlo, parece que cuando ya la recompensa viene sobre ti, parece que cuando vas a firmar el contrato, parece que justo cuando viene tu promoción, parece que justo cuando viene tu matrimonio, parece que justo cuando tus hijos finalmente van a entregar tu vida al Señor, algo sucede y te llega un whatsapp y te llega un correo o te llega una llamada telefónica donde te dicen no molesten más al maestro, tu hija muerto, donde te dicen deja de orar, no sigas ayunando si tu matrimonio no tiene salida, deja de orar, deja de ayunar si tu pecado no tiene perdón, deja de buscar la presencia del Señor si finalmente Dios ya se olvidó de ti, tiene a otras personas con mucho más santidad que la tuya, olvídate de Dios, quiero decirte las malas noticias no pueden apagar tu fe, las malas noticias no te pueden detener, las malas noticias no pueden hacer que tu sucumbas ante la adversidad, no te olvides lo que dice Salmo 102, versículo 7, me encanta lo que dice, que no tendremos temor de malas noticias, sino que nuestro corazón estará firme y confiado en el Señor, saben que no podemos evitar las malas noticias, las malas noticias nos llegan a todos nosotros en algún minuto de nuestra vida nos han llegado pésimas noticias y justo en un momento donde sentimos que ya lo habíamos alcanzado, no podemos evitar las malas noticias pero tu deber y mi deber es estar confiado en el Señor y no tenerle miedo ni temor a las malas noticias, quizás en este preciso momento te llegaron malas noticias, quizás ayer te llegaron malas noticias, quizás hace escasos minutos recibiste un Whatsapp con malas noticias, pero quiero decirte no tendrás temor de malas noticias, sino que tu corazón estará confiado en el Señor y cuando tu corazón está confiado en el Señor entonces surte efecto lo que dice Salmo 37 versículo 4 ven y deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, Él conoce exactamente cuáles son las cosas guardadas en el corazón, antes que siquiera digan la palabra, Él ya sabe lo que estabas pensando, Él sabe exactamente cuál es tu necesidad, aún aquellas cosas que ni siquiera has orado, muchas veces en tu vida las recibiste, pero cómo si ni siquiera oré, porque Él conoce las peticiones de tu corazón, ¿saben por qué te hablo eso? Porque si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy y Dios lo va a volver a hacer mañana, porque sabes, te tengo muy buenas noticias, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es exactamente el mismo, Él lo ha mutado, Él lo ha cambiado, Él sigue siendo tu brazo fuerte, tu torre fuerte, Él sigue aquí, dispuesto, disponible para levantarte en los tiempos más difíciles de tu vida, y sé que hay gente que hoy día decía mi esperanza estaba en el 10%, mi esperanza estaba en el 10% pasado y bueno, las cosas no resultaron, estaban en este 10%, quiero decirte que tu confianza está en Dios, porque Dios puede hacer mucho y grandes proezas con mucho, pero también lo puede hacer con poco, solo confía en el Señor y Él va a hacer milagros poderosos en tu vida, por eso no apagues tu fe, sigue creyendo y solo quiero detenerme una vez más en esto, las malas noticias nos asustan y las malas noticias nos hacen muchas veces dejar de orar, dejar de adorar, las malas noticias muchas veces nos conducen simplemente a frenar lo que veníamos haciendo bien, ¿por qué? porque te equivocaste, ¿por qué? porque hubo un diagnóstico, lo hemos dicho muchas veces si no me cansaré de decirlo, la crisis que estás viviendo tiene un nombre, el diagnóstico médico de muerte que te soltaron tiene un nombre, pero la Biblia enseña que el nombre que está por sobre todo nombre es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre, sea lo que sea el nombre de lo que está sufriendo creo decirte establece el nombre de Jesús sobre esa crisis y sigue creyendo no existe una mala noticia que hoy día te pueda separar de Cristo, la Biblia nos enseña ni la vida ni la muerte ni espada, nada te puede separar del amor de Cristo Jesús, nada te puede separar de su amor, por eso cree, porque aunque muchos te dijeron que dejaras de clamar, que dejaras de orar, que dejaras de molestar a Jesús porque ya tu matrimonio se había perdido, porque tus hijos ya estaban perdidos, porque tus sueños ya estaban muertos, porque ya todo lo que te rodeaba había desaparecido y ya había sido quitado de la película de tu vida, ya había sido quitado de la historia porque alguien irrumpió, quiero decirte por ningún caso lo hagas, porque Jesús hoy día te dice no te preocupes porque solo duerme, no está muerta, hoy día existe un talita kumi para ti, a ti te digo, póngale el nombre que quiera, a ti te digo hijo, a ti te digo matrimonio, a ti te digo finanzas, a ti te digo enfermedad, levántate, levántate, él hoy día está dispuesto y disponible para levantar tu vida y para restaurar tu matrimonio, él hoy día está dispuesto y disponible para sostenerte aún en las peores circunstancias de tu vida y con esto quiero terminar, tú no puedes abandonar ni puedes olvidarte de lo que Dios un día hizo, porque cuando vemos la escritura y quiero volver a leer precisamente lo que ocurre y dice y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho versículo 39 dice y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme miren el resultado de eso versículo 40 y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate quiero decirte algo de parte de Dios muchas veces cuando Jesús dice algo que va a ser sobre tu vida siempre habrán detractores muchas veces que el Señor dice que literalmente está llamando lo opuesto de lo que pasó en la veracidad lo real pero viene Jesús con su verdad a decirle no ella solo duerme no está muerta pero los alborotadores alrededor la gente que lo rodeaba ¿saben lo que hicieron? se comenzaron a burlar estamos hablando de Jesús y se lo vuelvo a decir a la gente estamos hablando de Jesús señoras y señores que nos están escuchando hasta ahora de la tarde quiero decirte si aún Jesús siendo 100% hombre pero también 100% Dios tuvo que recibir las burlas de gente que no creyeron lo que él estaba declarando pues no esperes que gente no se burle de tu fe pero hay momentos donde tú tienes que saber identificar quienes te tienen que acompañar en ciertos procesos por eso una de las cosas que más me impresiona es que Jesús finalmente los echó los sacó los sacó fuera a todos esos alborotadores a todos los burlones y sólo dejó dentro de la casa a papá a mamá y a la niña y obviamente a su equipo y dice que ahí es cuando se produce el milagro y me encanta lo que pasa porque usa la siguiente frase talita kumi lo que significa a ti niña te digo levántate leí un pequeño un pequeño comentario que me encantó que decía que lo más probable que los términos que Jesús utilizó fueron exactamente las palabras que sus padres le decían a ella para despertarlas en las mañanas y te lo quiero decir por acá quizás el Señor hoy día quiere usar exactamente las palabras que van a identificar en los momentos donde tuviste que levantarte y Señor hoy día tiene para decirte un talita kumi a ti te digo Cristian Rosa Francisco María a ti te digo levántate pero también te dice a tus sueños a tus proyectos aquellas cosas que parecieron que ya estaban muertas que olían mal aquellas cosas que hoy día parecía que ya no teníamos que seguir peleando Él dice hoy día a ti te digo levántate y sea lo que sea que hoy día estés pasando este fin de año estés padeciendo quiero decirte que Él hoy día tiene el despertador más grande de la historia para levantar y resucitar tus sueños porque Él cree cree en mí aunque esté muerto vivirá si crees todo es posible si crees todo es posible si crees todo es posible y quiero decirle a mucha gente que hoy día nos está escuchando y nos está viendo Jesús hoy viene a despertar todo lo que estaba muerto a tu verdadero y quiero pedirle a gente que hoy día en fe quizás más de alguien se va a burlar de ti quizás más de alguien te va a mirar como loco quizás más de alguien que está al lado tuyo en tu casa en tu trabajo quizás más de alguien de tus familiares te va a mirar y decir no este está medio tocadito yo ya tenía mis dudas pero hoy día se me aclara no quiero decirle a toda esa gente que hoy día va a actuar en fe que tú puedas decir que tú puedas decir con toda autoridad y puedas decir Jesús viene a despertar mi matrimonio vamos dilo Jesús viene a despertar mi matrimonio hoy día viene a despertar a mis hijos de la rebeldía viene a despertarlos de sus adicciones al alcohol a las drogas a la pornografía Él viene a despertar la salud y Él viene a cambiar y transformar el diagnóstico de muerte que fue desatado sobre mi esposa sobre mi papá sobre mi mamá sobre mi hijo sobre mí vamos si hay gente de fe que ahora comienza a hacerlo vamos si hay gente de fe que ahora comienza a creer que algo está pasando vamos vamos algo está sucediendo ahí y quiero pedirte que puedas clamarlo Jesús viene a despertar Jesús viene a despertar mis sueños Jesús viene a despertar todo a mi alrededor vamos aquello que parecía imposible vamos a tuya esta canción aquello que parecía no tener salida aquello que parecía ser mi muerte el Señor cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí oh y aquello que parecía vamos dilo fuerte imposible de aquello que parecía parecía no tener salida no tener salida y aquello que parecía ser mi muerte el Señor el Señor cambió mi suerte soy un milagro y estoy vamos y aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía ser mi muerte ser mi muerte el Señor cambió mi suerte soy un milagro hoy el Señor yo soy aquí saben que quiero orar por mucha gente que en este minuto hizo esta oración y dijo Señor revive mis sueños Señor despierta todo a mi alrededor y quiero que puedan cerrar tus ojos y quiero orar por ti para que el Señor haga una obra poderosa Padre en el nombre de Jesús Señor con la autoridad que nos has dado hoy día Señor clamamos a ti y creemos en ti porque tú resucitas nuestros sueños Señor todo lo que se dijo que estaba muerto todo lo que se dijo que ya estaba podrido todo lo que se dijo que ya no había tiempo de seguir orando ya no había por qué más molestar a Jesús ya no había por qué más seguir clamando ya no había por qué más seguir ayunando ya no había por qué más seguir orando Señor tú hoy día nos tomas y nos retomas en la historia tú vuelves a posicionar nuestra vida gloria a Dios por mujeres de flujo de sangre gloria a Dios por endemoniados de Galaria gloria a Dios por lo que has hecho en otros pero tú no te olvidas de nosotros tú no te olvidas de mi milagro tú sigues ahí para sanar para restaurar para vivificar para sanar y para levantar mi familia mi matrimonio y mi vida hoy día lo creemos con toda nuestra autoridad en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Aquello que parecía imposible Vamos declaralo en fe Aquello que parecía Aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía ser mi muerte El Señor Cambio mi suerte Soy un milagro que soy aquí Amén 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 Oh, gracias Jesús, te adoramos, te adoramos Cristo Cándalo de aquello que parecía imposible De aquello que parecía no tener salida De aquello que parecía ser mi muerte El Señor cambió mi suerte Vamos, cántalo por último Aleluya De aquello que parecía imposible De aquello que parecía no tener salida De aquello que parecía ser mi muerte El Señor cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Oh, yo estoy aquí Oh, Jesús Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar Y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía Si por primera vez escuchaste un mensaje como este Y hoy quieres tomar una decisión De abrir tu corazón a Jesús Te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre Celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy me arrepiento de todos mis pecados Y te acepto como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo de la vida eterna Gracias por lo que tú vas a hacer A partir de hoy en mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Si tú hiciste esta oración Te damos la bienvenida a la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La información para que te puedas contactar con nosotros Y puedas ingresar al plan de plantados Está saliendo en este momento en pantalla Ven, ingresa y sé parte De lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también en Únete Jóvenes En Instagram como Arroba ICTUE Oficial Y también en Arroba Únete Jóvenes En Twitter como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos y comparte Todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios